Hola amigos, de nuevo yo, tu brujo, Mario Mosquera, brujo, chamán, pactado y conjurado Estás cansado de sufrir porque no tienes dinero Cansado de sufrir porque no tienes que dar a los niños ningún regalo para navidad, para un cumpleaños No lo pienses más, contáctame ahora mismo y con mi ayuda Haremos un pacto con mi Padre Lucifer o un hechizo con la Santísima Muerte para que te vaya mejor en el ámbito económico No sigas sufriendo más por amor, no sigas pidiendo más No sigas humillándote ante nadie más Ahora tu serás el que vas a tener el dinero, el que vas a invitar, el que vas a viajar, el que vas a pasear, el que vas a disfrutar No seguirás esperando que alguien más te ayude, te envíe, te regale, te preste Ahora tu serás el millonario de la familia, pasarás de ser el pobre a ser el rico de la familia Te lo aseguro, yo, tu brujo, Mario Mosquera, el único capacitado con el poder de ayudarte Contáctame ahora mismo, mis líneas telefónicas están abiertas, déjame un mensaje Cuéntame tu caso y yo te haré el mejor de los hechizos No lo pienses más, contáctame ya